Te invitamos al quinto Festival Chitidanza 2018. Participan elencos infantiles locales y departamentales, además del elenco infantil de la Escuela Municipal de Artes, del 24 al 26 de mayo, en el Teatro Municipal Raúl Salmón de la Barra. Ven y disfruta de nuestras danzas nacionales y el talento de nuestras niñas y niñas. La rabia es una enfermedad mortal que afecta al hombre y a los animales como el perro y gato. El virus se encuentra en la saliva del animal infectado y causa muerte en las personas si no se recibe tratamiento. ¿Cómo prevenir? Vacuna a tu mascota a los tres meses de nacido y una vez por año. ¿Qué hacer si un perro te muerde? Lávate la herida con abundante agua y jabón. Ubica al animal mordedor. Acude de inmediato al establecimiento de salud. El alto con vuelo propio.